Mark Anthony y Nadia Ferreira pasan su mejor momento como pareja luego de casarse en una boda de ensueño. Anuncian una noticia que era de esperarse. Nadia está embarazada y así lo comunicaron ambos en sus redes sociales con una tierna foto del cantante. Tocando la panza a la modelo, los medios estaban detrás de esta noticia, pues se rumoreaba que la paraguaya estaba esperando un hijo, pero intentaba ocultarlo a toda costa. En el día de su boda, algunos presentes notaron su barriga marcada, ya que se estima que lleva cuatro meses de embarazo. El artista está de lo más alegre, será su séptimo hijo. Ya ha experimentado muchas veces la sensación de ser padre, pero continúa con la misma ilusión que la primera vez. Ambos están muy contentos y no aguantaron más la felicidad de la noticia, y lo comunicaron por sus redes con una instantánea compartida, donde la descripción rezaba. Best Valentine's Hit The Bear, que significa el mejor regalo de San Valentín. Mark Anthony y Nadia Ferreira festejaron su amor en Miami, donde hicieron una boda multitudinaria que contó con muchas estrellas del mundo mediático, entre ellos Victoria y David Beckham, Salma Hayek y Lin-Manuel Miranda, además del alcalde de Miami que se divirtieron y festejaron junto a la feliz pareja. La ceremonia fue todo lo que había soñado y más, dijo Nadia Ferreira sobre el hermoso evento que les brindaron a sus invitados. Además, agregó que, la sala estuvo llena de mucho amor y buenos deseos. Después de celebrar la consagración de su amor, ahora se concentran en su próximo bebé que viene en camino.